hola belleza te doy la bienvenida a un nuevo vídeo si aún no me conoces mucho gusto yo soy sammy y si te gusta todo este tipo de contenido quiero invitarte a que te suscribas a que hagas parte de esta hermosa familia cada día somos más y eso me encanta simplemente das clic en el botón de suscribirse activar la campanita de notificaciones y así no te vas a perder de ningún contenido en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre los foto protectores de la marca de este por qué les quiero hablar sobre esto y por qué les quiero hablar de esta marca en específico bueno para las que me conocen o los que me conocen desde hace un tiempo saben que yo soy fanática de el protector solar o el bloqueador solar o fotoprotector como le quieran llamar siempre en todos mis vídeos les estoy diciendo que el uso de esto es mejor dicho un básico de nada sirve que tengas la crema así súper cara la crema más costosa el suero o el ser un más caro del mercado si no te aplicas protector solar y sobre todo un buen protector solar porque en el mercado existe mucha variedad de protectores solares de todas las marcas de todas las presentaciones en todos los supermercados encuentras un protector solar pero no todos contienen los ingredientes que lo hacen que realmente sea un protector solar que de verdad te va a proteger de esas radiaciones que nos emite ese sol así que yo siempre he dicho que para mí esto o sea es mejor invertir en esto que en maquillaje que en cremas que no sé qué porque también en el mercado hay muchas cremas hidratantes muchos tónicos y pueden conseguir el que quieran pero desde que usen un buen protector solar el resto ya es opcional y porque quiero hablarles especialmente de este fotoprotector o esta marca is dinam bueno porque desde que lo usé desde que lo probé la primera vez estoy feliz y se convirtió en un producto favorito en algo que yo no pienso cambiar por otro a menos de que llegue al algo más deslumbrante que esto pero por el momento es el único que realmente ha funcionado en mí que realmente hace lo que yo buscaba en un protector solar que era lo que yo buscaba bueno pues primero obviamente que me protegiera de todos los rayos habidos y por haber y que no todos los protectores solares nos van a proteger de eso también buscaba que al momento de aplicarlo en mi piel o llevarlo se mejor dicho se fusionara con mi piel que sintiera que no llevaba nada puesto que no me viera la cara brillante que no me viera con la cara como un mismo blanca que durante el día no sudara como caballo entonces todo eso yo lo iba buscando en diversos productos en diversos protectores solares pero nunca había encontrado uno que cumpliera como con todas esas características hasta que mi dermatóloga me habló de este protector solar porque yo cada que compro un producto para la piel pues por lo general busco productos dermatológicos para mi necesidad y siempre le pregunto a mi dermatóloga que me recomiendas o mira vi este y no sé si me sirva y entonces ya de acuerdo a lo que ella me diga pues yo muy juiciosita le hago caso tengo tres diferentes foto protectores de la marca porque cada uno cumple una función específica empecemos por este el normal el neutro el que no tiene color es el primero que compré con el que ya me acomodé y bueno cuando lo vi no les voy a negar yo vi este empaquecito muy chiquis y yo dije no esto a mí no me va a rendir esto a mí se me va a acabar súper rápido y pues ya sabemos que los protectores solares no son o sea los buenos protectores solares no son para nada económicos siempre tienen un costo un poco elevado entonces yo dije no pues esto me va a dejar en la ruina pero ya llevo unos seis meses aproximadamente unos cinco meses utilizándolo y va miren por este mejor dicho no va por la mitad o un poquito más arriba de la mitad tiene factor de protección solar 50 plus o 50 más que significa que es un factor de protección muy alto o sea es el más alto y este se considera de los mejores o sea para que proteja realmente tu piel debes aplicarte uno llega a los 50 o superior es de toque seco ideal para pieles grasas su nombre es fusion water yo no lo había no les había dicho eso y es ideal para pieles grasas este te protege los rayos uva y uvb los uva son aquellos rayos que llegan hasta pasar la epidermis y pueden causar el foto envejecimiento las manchas de la piel y también son los causantes del bronceado los rayos uvb son los que llegan hasta la superficie de la epidermis y son los que causan las quemaduras y también se dice que es causante del cáncer de la piel es un foto protector de base acuosa o sea que no contiene nada de aceite y es muy liviano muy ligero inmediatamente se coloca en la piel se absorbe no deja para nada ningún tipo de residuos la piel queda suave mejor dicho como si no tuvieras aplicado nada en serio literal la piel queda muy suavecita tanto es que se puede utilizar como primer de maquillaje o sea tú te aplicas eso y ya después te puedes colocar tu base normal y va a dejar un muy bonito acabado y hace que si tú eres de piel grasa pues se va a ver la piel matificada controla el brillo por ciertas horas sin embargo recuerden que esto hay que estarlo replicando cada dos horas contiene ácido hialurónico y contiene vitamina e eso es un plus mejor dicho que le añadiré una de sucesa en que yo soy fan del ácido hialurónico me fascina entonces también es algo que va a traerle beneficios a mi piel se puede aplicar en el contorno de los ojos porque tiene una formulación que no irrita los ojos que no arde no pica nada o sea te lo puedes aplicar allí sin ningún problema y es resistente al agua y el sudor ahora seguimos con el de color el de color es exactamente el mismo del normalito solo que aparte va a tener color va a darte un tono en la piel por si no te gusta maquillarte si eres como yo que para el día a día o para ir al trabajo no utiliza bases de maquillaje de alta cobertura ni ese tipo de cosas entonces esto es una muy buena opción para llevar un digamos un maquillaje natural y también a la vez protegernos del sol entonces no es una base de maquillaje es un protector solar con color con un poquito de color sin embargo deja un acabado muy natural muy bonito y eso es el que a mí me gusta para ir al trabajo y también está la otra opción que es este formato de protector solar en polvo ojo hay muchas marcas de maquillaje o de otras otras marcas x no voy a decir quienes que contienen lo que dicen que sus polvos contienen filtros solares y que contienen protector solar como de 15 o 25 eso no es lo mismo que esto para que lo tengan presente porque a veces he escuchado que dicen yo no me aplico protector solar porque mi polvo tiene filtro solar de 15 o tiene filtros solares o sea una cosa no tiene nada que ver con la otra entonces hay que tener eso muy presente si ustedes se van a aplicar un polvo de esos pues no están haciendo nada primero es un protector y después lo otro a lo otro son como complementos como cuando tú compras una base que dice que tiene factor de protección solar 25 bueno muy chévere pero antes de haberte aplicado tu protector y eso es un complemento a esa protección tampoco esto es lo mismo que tener un polvo de maquillaje con filtro esto es un protector solar en todo el sentido de la palabra que viene mineral o sea vienen unos polvitos y viene con una brocha entonces lo que tú haces simplemente es bajar los polvitos y comenzar a retocarte el protector solar y a su vez sin dañar tu maquillaje entonces esto nos va a ayudar a matificar la piel a que no se vea tan brillante y a su vez pues obviamente estamos siendo juiciosas de retocarnos nuestro nuestro protector solar hay que tener algo muy presente y es que esto es una brocha por lo tanto está recogiendo bacterias grasa así que mi recomendación porque eso no se puede mojar no se puede lavar obviamente porque si no entonces se mojarían los polvitos entonces la recomendación es que antes de utilizarlo te pases un no sé uno de esos papelitos quita grasa o un pañito un kleenex y te quites como el exceso de grasa y ahí sí te pases es para no ir como a contaminar tanto la brocha y que después se convierta después en un problema y estos polvos no aportan color para que lo tengan presente o sea si ustedes no quieren maquillarse pero si quieren aplicar sólo esto lo que va a hacer es como matificar un poquito la piel más no aportar ningún tipo de color así que se ajusta a todos los tonos de piel el contenido de estos polvos es de 4 gramos a mí me han durado muchísimo yo creo que ya llevan por ahí 8 meses y no es más y el contenido de estos es de 50 mililitros y también rinden muchísimo que el costo tiene esto bueno en el mercado aproximadamente están en 90 mil 95 mil pesos por lo menos este color este me costó como 100 mil no recuerdo bien es que ya se fue hace ratico pero yo les voy a dejar el dato y en la cajita de descripción les voy a dejar las páginas donde yo suelo comprar mis productos acá en colombia y no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el vídeo no olvides darle like no olvides suscribirte si te gusta todo este tipo de contenido y nos vemos en un próximo vídeo chao chao